Música Nosotros seguimos grabando todos los detalles de Aladino, el musical, y miren con quien estoy ¡Tcharán! ¡Tcharán! Un, dos, tres, ¡pam! Oye Fernando, te veo con zapatillas, estás como entrenando, has bajado de peso ¿Todo esto se debe a Aladino, el musical? El genio tiene una cierta movilidad que me hizo quedar más liviano para poder abarcar mejor el personaje Hay harto baile, tenemos vuelos durante la obra, hay un nivel físico bastante importante que requiere que uno, allá de estar liviano también, uno pueda moverse con facilidad y con agilidad Oye Fernando, ¿cómo fue cuando te llamaron para poder participar de Aladino, el musical? Me llamó Moira y me dijo que quería trabajar conmigo Llegó el momento Llegó el momento, claro, y yo creo que llegó mi momento, son esas cosas que se conectan en la vida que tú decís, ok, este musical es el que tengo que hacer El genio es muy parecido a mí, me parece muy cercano trabajar con Nicolás porque somos amigos de hace mucho tiempo y bailar, y las luces, y jugar, y soñar, básicamente es eso Esto de que el MOL te haya invitado a participar de un proyecto en donde se le va a entregar arte y cultura de manera gratuita a la gente Me parece genial, maravilloso Todas esas personas, esos miles de niños que hay, esas miles de familias no tienen la oportunidad de recibir un espectáculo y menos el mejor espectáculo del país Entonces me parece que es doblemente mejor y por sobre todas las cosas de un gran espectáculo con un gran elenco, una obra que jamás se van a olvidar los niños todos los que la vean, y los papás también incluso Yo creo que es una gran oportunidad para todos Si tú pudieras cumplir un deseo, ¿a quién se lo cumplirías? Yo le cumpliría los deseos a los más necesitados a todos aquellos que les falta un poquito que ese poquito, que todo ese gran deseo se reparta de un poquito a todos los que necesitan ese poquito para poder dar el paso, para poder vivir tranquilos para poder no tener, digamos, que dar tantas vueltas en el día para poder recibir tan poquito Queridos amigos, quiero dejarlos 100% invitados a vivir este gran sueño de Aladino el Musical Lo dijo Bruce, que se haga la luz Y cuando empezaste con las primeras reuniones cuando te dijeron este es el personaje, así es la historia No, imagínate hacer de villano en un musical es como, es muy entretenido porque además es todo muy expresionista muy grande, hay que pensar que son espectáculos para 2.000 personas o 3.000 personas Entonces es al chancho Nosplane a vosotros Gracias, gracias Un abrazo Un abrazo Y hasta luego iPetristores Y hasta luego Y hasta luego Un abrazo Gracias.